pues sí aquí seguimos reciclando a más o menos 15 minutos de que termine el año seguimos reciclando yo esperaba tener el estudio hoy fueron 20 horas 12 horas más bien no 20 12 horas de estar trabajando con el reciclaje pero bueno se me acabó el material y hasta mañana voy a poder ir a buscar a ver si encuentro algo de material por ahí de reciclaje y terminar nuestro estudio de grabación del canal pero bueno mientras esto está y antes de que termine el año chicos les quiero desear muy muy feliz año nuevo muy feliz año 2022 espero que se le estén pasando muy pero que muy pero que muy bien al lado de su familia al lado de sus amigos de sus seres queridos que disfruten cada momento que viven con ellos y sobre todo que no se queden tanto tiempo pegado a los aparatos a los dispositivos aprovechen más a la gente que tienen alrededor aprovechen la vida aprovechen los árboles la naturaleza los animalitos los paisajes los viajes todo lo que tengan alrededor aprovechen los los vídeos los videojuegos las temporadas de videojuegos van a pasar y van a seguir y todo pero y nos dan mucha diversión claro pero los seres queridos que tienen alrededor no siempre van a estar entonces si ustedes pueden aprovechar todo este tiempo que tengan con ellos va a ser mucho pero mucho mejor que tener las experiencias de los videojuegos como les digo los videojuegos van a estar ahí y van a seguir evolucionando y todo y pero su familia su familia sus amigos sus mascotas no siempre van a estar y no todos están hechos para aguantar la soledad la verdad algunos y estamos hechos más para la soledad que para otras cosas pero aprovechen a la gente chicos aprovechen cada momento el tiempo se va muy rápido como lo pueden ver hace dos años estábamos con lo de la pandemia y este y ya pasó otro año no entonces yo por mi parte les agradezco mucho todo lo que han hecho por mí en el canal de youtube lo que han hecho por mí con sus mensajitos en los comentarios en instagram en todas partes de verdad muchas muchas gracias chicos y pues no queda de otra más que seguir sanando al mundo a lo mejor no consigo una millonada nunca a lo mejor no logro hacer el proyecto yankuicap no lo sabemos pero cada cosita que hacemos a favor de que el planeta sea sanado de que alguien salga adelante de que alguien que necesita apoyo encuentre apoyo en nosotros eso va a hacer que el mundo sea mejor chicos no necesitamos una gran construcción necesitamos grandes cantidades de dinero simplemente acciones que ayuden y hagan sentir mejor a los demás si todos tenemos las opciones de elegir entre ser buenos ser malos vale entre ser asesinos o ser los que ayudan y salvan vidas entre ser el villano o ser el héroe de tu propia película que es tu vida entonces cuando tú te enfrentes a una decisión así recuerda qué podría pasar si a la persona que vas a afectar con tu decisión sea positiva o negativa fuera alguien a quien tú quisieras imagínate eso si tienes la opción de robar si tienes la opción de matar si tienes la opción de secuestrar cualquier cosa imagínate que se lo hicieran a tu familia o a alguien que tú quisieras o algo porque también hay hay cosas que llegan a ser muy muy apreciadas por por las personas no entonces siempre tienen decisiones chicos siempre 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 y creo que ya es tiempo de que nosotros los que ya estamos en este mundo seamos mejores personas y mejores seres humanos y fomentemos una mejor vida pero no sólo pero es que está quemando todo así no sólo para para nosotros tenemos que dejar de pensar en nosotros y pensar en el mañana porque gracias a que empezamos a pensar en nosotros en el presente en esa tonta idea de de pensar en el aquí y en el ahora eso es una idea muy egoísta si estamos aquí y nuestro trabajo no es para hoy no es para dentro de dos días tres días nuestro trabajo es para que perdure en la eternidad para que las siguientes generaciones tengan en donde estar para que sigan disfrutando de este planeta para que la tecnología siga avanzando pero a favor de todos los seres del planeta así que pues bueno por favor cambiamos nuestra mentalidad no pensamos nada más en nosotros pensemos en los que vienen más adelante y en las especies que nos necesitan en este mundo así que chicos muy feliz año 2022 yo espero mejorar muchas cosas en el canal ya empezamos con el estudio como pueden ver ya estoy armando el estudio y bueno con pequeñas acciones vamos a lograr hacer los cambios chicos así que si ustedes pueden hacer cosas más grandes que yo adelante háganlo yo no tengo por qué envidiarlos ni por qué enojarme al contrario me va a motivar mucho más ver que ustedes logran hacer muchas pero muchas cosas más que yo que logran ser mucho más felices que yo y como siempre se lo digo a todas las personas a lo mejor yo no voy a estar en los momentos felices a lo mejor no voy a estar cuando sea tu cumpleaños cuando estés bien con tu familia cuando todo te vaya de maravilla pero quiero que sepan que en el momento en el que ustedes sientan que ya no tienen a nadie que sientan que no le pueden contar nada a nadie que están solos y todo quiero que sepan que nunca van a estar solos en ese momento cuando sientan que ya no pueden contar en nadie ya no pueden apoyarse en nadie ahí voy a estar ¿vale? mientras ustedes quieran que esté ahí voy a estar así que sea vivo o muerto ya veo en la otra vida como como seguirlos cuidando como seguirlos apoyando pero pero yo voy a seguir aquí ¿vale? así que no se preocupen por nada disfruten su vida ayudemos a sanar al planeta ayudemos a mejorar a la humanidad empezando por nosotros mismos y pues desde aquí les mando un gran abrazo de tigre blanco un besote y espero de verdad que se la estén pasando muy muy bien en este inicio del año 2022 cuídense mucho y como siempre les digo sanemos al mundo y bye bye